Proyecto FTFT, la frecuencia del tiempo. Lo que platiquemos, se darán cuenta que es algo bastante común y que ya está abierto el foro, además, para que ustedes pregunten. Vamos a hacer, bueno, entonces, de entrada la invitación a quienes tenemos en esta cabina. Muchas gracias a todos por venir. Tenemos al doctor Carlos Gutiérrez Martínez, presidente de la Federación Mexicana de la Atención Sexual. Tenemos también al doctor Alejandro Rosa Solís, subdirector de Planificación Familiar de la Dirección General de Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud. ¿Qué tal, eh? Lo dije bien, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Ok. Ok. ¿Podemos abreviarlo? ¿Cómo lo abreviamos? Nada más, subdirector de Planificación Familiar. Subdirector de Planificación Familiar. Nada más, simple y sencillamente, Rosa. Alejandro, usted es claro. Bueno, ahora ya nos, ya que agarremos confianza en este espacio, pues ya nos llevamos por nuestros nombres. Me parece muy bien. Muy bien. La doctora María Teresa Hurtado de Mendoza, sexóloga, terapeuta sexual, educadora sexual. Muchas gracias también por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Raúl Van Holtz, gerente de On Clinic, que es esta clínica especialista en disfunción sexual masculina. Muchas gracias, Silana. Gracias a todos por venir. Creo que lo elemental sería, primero, definir qué es anorgasmia y disfunción eréctil, porque como términos, a la gente se le puede complicar mucho. Pueden tener el problema, quizá, y no saber qué tiene ese nombre, ¿no? Entonces, bueno, no sé quién quiera empezar. Aquí los micrófonos están abiertos. Pues yo creo que la doctora Teresa Hurtado de Mendoza, como mujer y como tema del mundo, le toca, ¿verdad? Muy bien. Bueno, primero empezaremos con que con la disfunción eréctil es la falta de una erección firme, lo suficientemente firme, digamos, para penetrar, para lograr una penetración. Y eso tiene que ser también en manera persistente y recurrente. Esto quiere decir que por una ocasión un evento no se podría definir como que la persona tuviera una disfunción sexual. O sea, una golondrina no hace verano, por decirlo de alguna otra manera. Lo que sí es importante es que si se presenta ya por más de seis meses, si ya se pudiera considerar una disfunción sexual, que habría que encontrar la causa para dar el tratamiento. Por más de seis meses. Qué bueno tener además la... en número, ¿no? Tenerlo en número, porque mucha gente es justamente lo que se le complica saber en qué momento comienza a ser un problema. Entonces, si dura más de seis meses, se convierte en disfunción eréctil. Para algunos así lo consideramos. Habrá otros que lo consideren problemático desde la primera vez, pero se llegó a ese lapso porque sí, en ocasiones puede haber causas como estrés, como exceso de cansancio, qué sé yo. Tantas cosas que pueden influir en un momento dado en la erección. Y no por eso quiere decir que la persona tenga una disfunción sexual, sino que ese evento no fue lo suficiente... No hubo los suficientes elementos para que se presentara adecuadamente, pero no quiere decir que esté con la disfunción. Ok. ¿Y en el caso de las mujeres, de la anorgasmia? La anorgasmia también se podría considerar en esos seis meses, aunque es más frecuente que la anorgasmia en las mujeres se en forma de mucho más tiempo atrás. Y todo esto debido a la educación de género, debido a otro tipo de factores que pueden influir en esto. No la podemos... o sea, es equiparable, pero en alguna manera como disfunción que nos provoca a las mujeres o que nos angustia a las mujeres, más no es... se podrían considerar este... como es el lapso de seis meses. Una mujer que ha tenido orgasmos y después no lo tiene, habrá que buscar en tiempo menos de seis meses a lo mejor la causa por la que no esté presentando sus orgasmos. Claro. Pero generalmente es durante mucho más tiempo atrás. Qué bueno. Seguramente vamos a revisar una serie de cuestiones ahora que van a salir además preguntas que ha hecho la gente, la auditorio a través de la página de Radioactivo y por ICQ. Las dudas principales, bueno, ahí podremos hablar ya como de datos particulares, ¿no? Así es. Me parece perfecto. ¿Alguien más quiere agregar algo? Nada más agregar... Perdón, adelante. A ver. Con la frecuencia de las relaciones sexuales y de acuerdo con la edad de las personas, a veces seis meses puede ser poco o mucho. Entonces hay un concepto también que especifica que cuando más del 50% de las oportunidades hay la disfunción de la equina, entonces se trata de una disfunción. Bueno, estamos, digo, a decir lo mismo en mujer, ¿no? No tanto tiempo porque, digamos, una persona mayor a lo mejor tiene relaciones cada año, ¿no? Claro. Por ejemplo, cada dos años. Muy bien. Entonces seis meses significaría conflictiva, ¿no? En cambio, más del 50% de los intentos con una disfunción eréctil es disfunción eréctil, ¿sí? Muy bien. Y aquí lo que basta nada más agregar sería que, bueno, pues es la incapacidad de mantener una erección que sea satisfactora en la respuesta sexual masculina, ¿no? O sea, que no lleve a la satisfacción porque puede tener un proceso de, o una etapa de erección y disminuye y no hay satisfacción. Entonces aquí básicamente depende mucho de la satisfacción que logre la persona que está afectada por este tipo de trastorno, ¿no? Ok, aquí quizá lo que yo aprovecharía para tratar de entender la magnitud del caso, en cualquiera de los dos casos, anorgasmia o disfunción eréctil, y aquí la pregunta va a quien estoy viendo directamente a los ojos. Aprovechando que es una clínica que trata este problema directo. Así es. Un poco en estadísticas, ¿cómo podríamos manejarlo? En México hay un mayor problema que en otras partes del mundo, ¿o no? Sí, y en global, uno de cada diez hombres, estadísticamente, ya una estadística formal, presenta disfunción eréctil. Porque también hay otra parte donde hay la eyaculación prematura, la eyaculación involuntaria. Cuando el hombre involuntariamente eyacula, ya sea por él mismo o por su pareja, está eyaculando involuntariamente. Exactamente. Estamos hablando de una cifra, por ejemplo, en Estados Unidos, se dice que el cincuenta y dos por ciento de los hombres presenta disfunción eréctil. Cincuenta y dos por ciento. En Estados Unidos, el cincuenta y dos por ciento presenta disfunción eréctil. Estadísticamente, decimos que a partir de los cincuenta años, Silana, empieza a haber falta de erección. Pero ya hoy en día se está presentando en todas las edades. Hay muchachos de veintiún años. Ansiedad, tensión, depresión. Tensión, depresión, toda esa contaminación que nos ha dañado la vasoactivación y que nos bloquea emocionalmente, viene por una contaminación audiovisual de muchos años. Había que profundizar mucho en esto. Pero bueno, nosotros en clínica atendemos esto de manera psicológica y urológicamente para anclar el tratamiento de manera psicológica. Hay una pregunta que se hace en todos los pacientes, ¿se cura o se controla? Y me gustaría que tú dirigieras este debatito que nos podríamos tratar. Me parece perfecto. De que si se cura o se controla. Exactamente. Porque hay ahí siempre muchos dirán, es que nunca se cura, se va a controlar. Mi opinión como ejecutivo de On Clinic México, yo considero que sí, sí se cura. Sí se cura. Pero tiene que ser un tratamiento mucho más completo. Un tratamiento integral y en muchos otros casos se controla también al 100%. Hay que ir a clínica para ser atendidos en forma integral, en forma psicológica y en forma orgánica, para que sea vascular, hormonal y mental. No podemos decir, es que es el 25% mental y es que es el 75% orgánico. Depende de cada quien. No, Ilana. Siempre todas las enfermedades, nuestra cabeza no está separada, no la dejé en mi casa, mi mente esté integrada al cuerpo. Es el 50% mental y el 50% orgánico. Lo único es que en algunos pacientes se les entra más por el lado emocional, depende de su perfil y su historia clínica, y a otros pacientes se les entra más por el lado orgánico. Pero no quiere decir que si le vamos a entrar más por el lado orgánico, sea más orgánico que emocional. Claro. Porque estamos integrados, como un día lo dijo María Teresa Hurtado de Mendoza, no estamos separados de la mente. No dejé mi mente en mi casa para venir aquí al radio. Puede ser que aquí hayan diferencias de opiniones, tenemos a varios invitados en esta cabina, ¿por qué no hacemos algo? Nos vamos con algo de música, hay que cada quien le piensa su respuesta, si es que tiene algo que debatir, o si le quiere dar la razón a Raúl Barnholtz, ¿no? Sí, con todo gusto. Por lo pronto, en el tema, seguimos en Radio Sexo, esto es anorgasmia y disfunción eréctil. Nos tenemos que ir a un corte comercial, ahorita regresamos. Estamos hablando de disfunción eréctil y anorgasmia. Me encanta la idea de todo lo que se platica fuera del aire, que ahora espero que podamos recuperarlo, ahora que estamos ya en el programa, en forma. Decíamos un poco, bueno, ¿qué pasa con la gente, con el problema, la forma de tratar el problema? Pero me decían, y creo que aquí todos coinciden, en que también la formación médica no ayuda mucho porque es una formación muy biológica, si lo podemos llamar de alguna manera. Es decir, no hay atención al factor social y al factor psicológico. ¿Cómo funciona esto? Yo doy clases en la universidad y a los estudiantes de la carrera de medicina de primero a cuarto semestre. Sí. Y en la currícula de la carrera no están los temas de sexualidad. Si acaso se ven los nombres de los genitales, la funcionalidad de los genitales y de los órganos reproductivos en la materia de ginecobstetricia o de geniturinario, según sea el plan. Mas no se llevan, los alumnos no llevan una cátedra de sexualidad integral. Sí. Ella fue María Teresa Hurtado, perdón. Sí, doctor. Yo tengo el curso de educación sexual y planificación familiar en la Facultad de Medicina de la UNAM en cuarto año. O sea, no tiene mucho, tiene un par de años nada más. Hacíamos antes un evento, es decir, que se hacía genéricamente para que todo el mundo fuera. Y la pretensión era que más o menos se interiorizaran, de que había problemas y después pudieran tomar algo más sobre sexualidad. ¿Como opcional? Sí, pero actualmente somos un curso curricular ya dentro de la Facultad de Medicina de la UNAM a cuarto año de medicina, ¿sí? A partir de hace un par de años, tres años probablemente. Avalado por las autoridades de la universidad y todo, el curso hubo que entregar el patrón de lo que se iba a hacer. Competimos inclusive, me parece, con Eusebio Rubio y con algunas gentes que están también tratando de promover esta educación. Todos estamos conscientes de que no es suficiente lo que entienden los alumnos cuando estudian medicina para que salgan realmente también con un patrón de conocimiento en relación, por ejemplo, de anticoncepción o en relación de sexualidad. La verdad es que la sexualidad la habían dejado durante mucho tiempo. Es decir, todos los siglos ha sido vetado el lucho del estudio de la sexualidad. A mí me tocó estudiar hace muchísimos años, yo cumplo 50 años de médico dentro de Poquitito. Entonces me tocó estudiar en el Best Taylor, el Best Taylor. Entonces no traía nada sobre, sobre, es un libro de fisiología famosísimo. No hablaban sobre cuestiones sexuales, no hablaban de erección, no hablaban de nada de ese tipo de cosas. Entonces, últimamente se ha venido mejorando la situación, hemos encontrado cada vez mayor apertura en lo que se refiere a la presencia de todo este tipo de conceptos en las actualidades. Pero sí, yo aquí reclamo porque sí me tocó a mí, me ha tocado estar trabajando en eso en la Facultad de Medicina de Luna y creo que vamos bien. Digo, cuestión de unos 200 años y ya progresamos. Entonces, mire, yo estoy en Iztacala, en la UNAM, en Iztacala, y en Iztacala no está el plan. Si nos pudiera echar la mano, doctor, en que nos pudiéramos a los alumnos de la Universidad de la ENEP, o que van a venir a FES, ya es Facultad de Iztacala, a lo mejor nos sería muy útil. Porque ahí no se da ninguna materia oficial acerca de sexualidad. Raúl Bánchez. Sí, considero, Ilana, que hay una falta de información a los jóvenes principalmente hoy en día de lo que es la sexualidad. Quiero mandar un mensaje, una opinión muy personal a todos los jóvenes, al auditorio que nos esté escuchando, que no se preocupen cuando van a tener una relación sexual improvisada, acelerada, y que no tengan una erección. No quiere decir que sean impotentes. Su cuerpo les está diciendo, no, aquí no hay erección. No quiere decir que ni hayan nacido mal, o que tengan desviaciones. El problema es que se repite muchas veces el patrón por la angustia. Ahí te va, esa se potencia. El marketing les dice, y los cuates de la escuela les dicen, sí, sí, cama, 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 después de la discoteca. A fuerzas tiene todos los bienes que haber cama. Jóvenes, no se preocupen si no hay erección. Su cuerpo les está diciendo, es muy sabio, es como el ángel de la guarda. Esa es su mismo luz que les está diciendo, aquí no hay erección y están evitando una enfermedad, un embarazo no deseado. Entonces, no quiere decir que cuando hay una falta de erección en un joven, sea que sea impotente. Por eso acudan a clínica para que se les revise y que vean que están muy bien. Hay una duda bastante, bastante común de la gente que ha escrito a través del mail. Y es la siguiente, por ejemplo, este es un caso particular, pero hablo de que es algo que se ha repetido. Dice, tengo 26 años y con mi nueva pareja, que lleva 6 meses, me cuesta trabajo eyacular y mantener una erección. Sin embargo, esto no me había sucedido con mis parejas anteriores. Ahora estoy realmente enamorado y la relación es muy buena. Vaya, se ha repetido el comentario de, no me ha pasado en otras relaciones, en esta estoy muy enamorado, ¿por qué aquí no puedo y en otras sí? Exacto, si me permiten, otra opinión personal es el que tenga fundamento la relación. Entre más fundamento tiene tu relación, vamos a hablar ahorita de una relación heterosexual, se potencia tu actividad sexual. ¿Qué entendemos por más fundamento? El fundamento que tenga base, que sea constructiva, pues, para no meternos en camisa de once varas. No vamos a hablar si está bien o está mal, no hay que beber del árbol del bien ni del mal. Simplemente que sea constructiva, que tenga fundamento, que no te estés lastimando, no lastimes a la pareja, no lastimes a los que te rodean, que sea constructiva simplemente. ¿Y que haya comunicación? Claro, obviamente al ser constructiva tiene comunicación y se potencia, tienes mejor erección, tienes más potencia. Cuando hay relaciones sin ese fundamento, caes en un problema de disfunción eréctil por andar saliendo, corriendo de un hotel a las cinco de la mañana, no comiste, sales, te desvelas y dices, bueno, ¿por qué tengo falta de erección? Porque estás teniendo relaciones muy aceleradas, muy rápidas, que acabas de conocer a la persona de manera... No es como en el cine. No es como en el cine, exactamente. No, eso es lo que pasa también muchas veces, que no debe de ser ahí, como que no... Entonces que no haya preocupación en los jóvenes cuando no tienen erección, porque el cuerpo mismo le está diciendo ahorita no va a haber erección, el marketing les dice que sí, y ellos no tienen una erección, que no se preocupen, porque ha habido jóvenes que se frustran, que se van hasta a veces extremadamente a un suicidio, cuando no tienen una erección, porque dicen es que a lo mejor soy impotente, a lo mejor tengo una desviación de sexo, a lo mejor no soy heterosexual. No quítense de paja en la cabeza, sean, acéptense como están, y cuando vayan a tener una relación con fundamento van a ver cómo van a tener una excelente erección y una excelente relación de pareja, sin riesgo. Veo caras y... sí, ¿quién? Bueno, aquí, respecto a la pregunta que... a la persona que llamó para hacer este tipo de cuestionamiento, lo que hay que considerar son factores muy importantes dentro del comportamiento sexual. Sí. O sea, uno, como decíamos, uno tiene el componente biológico, si en anteriores experiencias de relaciones sentimentales con otras parejas ha tenido una erección y haya tenido orgasmo, entonces quiere decir que fisiológicamente o biológicamente está funcionando bien. Sí. En el aspecto de lo psicológico, aquí ya es una relación emocional que depende de la finalidad de la relación conforme se va dando con su pareja, no sé si me explico, vamos a suponer. O sea, cuando empieza uno a involucrarse sentimentalmente con una relación sólida, digamos, donde ya está ahí involucrado el amor, que no es una relación sexual meramente física de un afer que sucede en ese momento, la concepción por parte de cada una de las partes que integran la pareja son diferentes y se van integrando. Entonces, a veces el temor a un embarazo con una pareja que quiere establecer una relación sólida con, digamos, en este caso del hombre con ella, o de ella con él también, porque debe ser, yo creo que aquí recíproco, permite como que ese comportamiento de decir sexualmente probablemente no estamos preparados todavía para enfrentar este tipo de experiencia, porque hay un respeto, hay algo más sólido que está dentro de todo esto. Y desde el punto de vista social, pues también yo creo que es un factor muy importante. Ahora, en este aspecto yo, mi sugerencia o mi recomendación sería que no hay de qué preocuparse. Bueno, conforme van avanzando en la solidez de la relación y conforme se van conociendo y conforme van identificando sus objetivos en común, ellos van a ir profundizando más en esta relación hasta que esta experiencia sexual que puedan llegar a tener antes o después de casarse pueda ser lo más placentera siempre y cuando sea dialogada, sea platicada. La secuencia de intima. En la inclusión de réctil que nos manejaba, hay una, dentro del paquete de lo que se diagnostica, hay una que se llama disfunción de réctil selectiva. O sea, hay gente, por ejemplo, que tiene relaciones con determinado tipo de señoras, digamos, y funcionan bien. Una persona, por ejemplo, en su casa funciona bien y si sale y trata de tener una relación sexual por temor, por lo que ustedes quieran, no funciona bien. Y viceversa, ¿no? O sea, hay un señor que con la secretaria funciona bien y en su casa ya no funciona bien. O sea que hay disfunciones réctiles selectivas, ¿no? Es decir, se diagnostica, se busca la causa y probablemente se pueden corregir. Como dicen, que no se preocupen. De lo que sí se deben preocupar es llevar condón todos los jóvenes, ¿sí? Porque la iniciación de las relaciones sexuales puede tener patología. Entonces siempre, siempre una primera relación sexual en algún lugar donde no conocen, condón de todos los, preservativo, pues, para que se vea bonito. Cuidado. Oigan, aquí tengo una pregunta que también podríamos decir que es más práctica. Dice, me cuesta mucho trabajo eyacular porque tardo demasiado tiempo en hacerlo. ¿Qué está mal? Es decir, sí consigue la eyaculación, pero tarda mucho tiempo. ¿Es un problema? ¿No es un problema? ¿Quién puede aquí...? Bueno, aquí esto es, digamos, en una relación sexual. Ya cuando el resultado final va a ser el coito y, bueno, la satisfacción de ambos en la pareja. En la pareja no se trata de una carrera, este, de que tenga un tiempo, digamos, a vencer, como en los 100 metros, ¿no? Son 9.9 segundos que tengo que vencer, ¿no? En esto de la respuesta sexual, no hay tiempo. No podemos hablar de que 30 minutos, 15 minutos, una hora, sino depende, muchas veces, bueno, depende básicamente del estímulo sexual, ¿no? Que realmente sea un estímulo efectivo, realmente sea un estímulo que esté resultando lo bastante satisfactorio como para mantener esa, la prolongación de la eyaculación por parte del varón. Aquí la cuestión bien importante de todo esto es que, bueno, si esto lleva a la satisfacción de ambos, no hay ningún problema. No importa que se tarde 30 minutos, 15 minutos, hay parejas que llegan a tener un coito que puede llegar a 40, 45 minutos, porque ellos van controlando la relación, el placer lo va, hasta que llega un momento en que ellos mismos, no lo decían ahora, en este momento, ¿no? Pero se ve a través de la respuesta, de la no verbal, del lenguaje corporal y de la respuesta biológica de la pareja, se ve que va uno alcanzando el clima y en ese momento uno libera todo para alcanzar el clima y se lo que se refería a este evento, ¿no? Ok, él fue doctor Alejandro Rosa Solís. Para quienes están escuchando, estamos en Radio Sexo, Disfunción Erectil y Anorgasmia. Ahí hemos como que tratado poco el tema de las mujeres, que también hay algunas preguntas, son menos las preguntas de las mujeres, por lo visto, aquí también me podrán decir por qué, pero bueno, dice, tengo aproximadamente 5 años de vida sexual activa y con mi esposo solo he tenido unos 5 orgasmos, decidí comenzar a masturbarme y así es como he tenido más orgasmos. María Teresa. Esa es la forma en donde cualquiera aprende, inicia la vida erótica a través de uno mismo. Está siendo excelente en que conozca ella su cuerpo, que conozca la respuesta de su cuerpo, cuáles son la fuerza, cuál es todo lo que necesita para que su cuerpo responda a través de un orgasmo. Entonces que siga explorándose y que vaya enseñando a su pareja cómo le gusta a ella, que él la acaricie, que la vaya tocando, con qué fuerza, con qué ritmo, para que le enseñe y ella pueda alcanzar el orgasmo si quieren juntos o si no, que lo continúe ella por su cuenta. Porque además muchas mujeres coinciden en que no necesariamente consiguen el orgasmo con la penetración, que es básicamente porque también así es como funciona y la comunicación en la pareja en el momento del coito suele ser como escaso en muchas parejas, ¿no? Y tiene que haber aquí como mayor comunicación. ¿Estamos aquí de acuerdo? Sí, no todo es penetración. O sea, una relación sexual es integral. No todo es cama, no todo es mojarse o estar en penetración. Aquí lo que considero que es grave, hay igualdad con el hombre. Tanto el hombre como la mujer en el planeta hay disfunción sexual. No es que tenga más disfunción sexual el hombre y menos la mujer. Estamos igual, la disfunción sexual está repartida al 50%, 50% en hombres y mujeres. Lo que sí a mí me ha consternado como ser humano es de que cada vez más la mujer necesita más movimiento, más apantalla, más agresividad exquisita en la relación y hemos perdido un poco la capacidad. ¿Pero en general? ¿Sí podemos decir que...? No, 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 en general hay muchas mujeres como también hay muchos hombres que tienen disfunción sexual. Estoy hablando de las mujeres que tienen disfunción sexual que necesitan mucho movimiento y que en general cada vez hemos ido perdiendo, sí, retomando el tema, en general hemos ido perdiendo la capacidad de erotización. Necesitamos muchas palabras y mucho movimiento. O sea, hay que retomar otra vez de poder tener una relación sin movimiento, únicamente las puras caricias y besos, y erectar y tener orgasmo y eyaculación sin necesidad del clásico movimiento del bombeo, sino la capacidad de erotizarnos con puras caricias y besos sin hablar. Esa es una relación que hemos perdido, que hemos abandonado. Hemos... La hemos enmarcado en mucho movimiento, en una agresividad disfrazándola de exquisita, y mucho a pantalla, se necesita mucha material, un cochesote. Suele ser menos glamoroso en el momento, pero bueno, después, ¿no? Aquí me hicieron cara de que sí es cierto, ¿verdad? Bueno, en esto de la relación, de aspecto de construcción, ¿no? Es un aspecto de educación, es un aspecto de identificación, de conocimiento de la pareja. Vamos a suponer, ella ya se demostró que es capaz de obtener placer sexual. Aquí lo que hace falta nada más es dialogar con la pareja. Probablemente su pareja resulte ser ahorita un mal amante o un inexperto en este manejo de este tipo de situaciones, pero que ella debe de manifestar, debe de, digamos, dentro, si podemos dialogar sobre aspectos de nuestras vidas, que, este, para poder resolver una solución, un problema, en el aspecto de la sexualidad yo creo que es un aspecto tan íntimo y tan confidencial que el compartirlo con la pareja también provoca placer. O sea, tiene que decir a ella qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta. Perdón, sí, doctor. Bueno, yo creo que tenemos un problema de enseñanza. Es decir, la mujer durante siglos ha estado sujeta a pecado. Es decir, tenemos una educación en donde para muchas gentes el sexo genéricamente es pecado. Para la mujer más no puede llegar a tener una primera relación sexual con gusto porque está dando al traste con todo el prestigio de la familia. Esto ha sido muy frecuente, muy constante, y ha dado lugar a que la mujer por lo común no busque la satisfacción sexual. Si hacemos historias clínicas, por ejemplo, en gente del pueblo, la gente del pueblo muchas veces ignora totalmente lo que es un orgasmo en mujer. Me estoy refiriendo a mujeres. Es decir, si usted les pregunta y le dice, bueno, ¿y tú te satisfaces? Mi marido está contento. Esa es la respuesta con una... Bueno, trabajé muchos años en el Hospital General. Entonces, eso es lo que encuentra uno. Yo creo que solamente el grupo de mujeres jóvenes que realmente están pensando un poquito más allá de la posibilidad de nada más una cópula para fecundación y se acabó. Entonces, hemos mejorado en lo que se refiere a la respuesta sexual en mujeres y ha empezado a desaparecer la anorgasmia como muy atinadamente manejaba el autor en el sentido de que actualmente se les está enseñando a buscar la satisfacción a la mujer. Es decir, no es nada más de ser un receptáculo de semen, sino ser también una respuesta sexual en donde la pareja tome parte. Pero hasta la fecha yo creo que tenemos una enorme cantidad de mujeres que no solo no... Vamos, que quisieran a lo mejor adentrarse en todo esto, pero que no tienen todavía el camino adecuado para hacerlo. Es decir, ojalá y todo esto se difunda más. Las mujeres sepan que ellas pueden encontrar realmente una satisfacción. Hace poquito estuvo aquí la doctora Beverly Whipple, que es una de las gentes que maneja mucho la situación de que busque la mujer la satisfacción sexual, que lo merece, que lo puede, ¿no? Pero aquí no hemos hecho la difusión a todo el nivel, ¿no? Muchas gentes y muchas señoras les da susto, les da inquietud, se sienten mal cuando hablan de cualquier cuestión de sexo. Creo que debería hacerse, ya dijo la doctora, uno de los caminos para aprender lo que se busca es la masturbación. La masturbación a veces la manejan como mala y en realidad es un foco para poder descubrir en la mujer la búsqueda del orgasmo. Hay muchas mujeres con anorgasmia en México. Sí, sí, efectivamente, Ilana, es un tema, como dijo Alejandro, el secreto en esto está en la comunicación con la pareja y se van educando los dos para que cada vez tengan una comunicación y llegar a la erotización nuevamente de manera individual de dos. Aquí hay también un asunto importante. Mucha gente quiere tratarlo como pareja con un psicólogo o con un sexólogo y muchos dicen, es muy caro el tratamiento, es muy cara la terapia. Ahora ustedes me podrán decir también... No, es muy accesible. Ok, ahora platicamos de eso. Nos vamos a un corte comercial y después decimos, ¿qué tan accesible es o no? Parece ser que sí es. Aquí tenemos algunos comentarios y, por supuesto, tratando de resolver todas las dudas que tenga el auditorio con nuestros panelistas. Muchas gracias por venir. Vamos a un corte y regresamos. Ahora sí tenemos casa llena. Muchas gracias otra vez a todos los invitados. Y tenemos al doctor Miguel Ángel Jiménez, urólogo. Necesitábamos de su presencia también porque hay una cantidad de dudas también prácticas que estaban esperando a que usted llegara aquí en Filita. Pero bueno, qué bueno que ya está por acá. Hay una pregunta por acá que creo que es también bastante importante por todos los productos que se venden y que prometen milagros. Dice, tengo 18 años, soy virgen y nunca he tenido novia. Pero en algunos casos he visto anuncios de productos que supuestamente aumentan la potencia y retardan la eyaculación. ¿Esto es cierto? Usted dirá, doctor. Bueno, a los 18 años todavía no se puede hablar de disfunción eréctil y siempre y cuando no haya tenido todavía una pareja para poder tener... Sí. ...de relaciones sexuales. No se puede hablar de disfunción eréctil. Sí hay muchos productos en la industria, en el medio, que argumentan esto. Y existen desde anestésicos locales que prolongan la erección, prolongan el tiempo y retardan el tiempo de eyaculación porque disminuyen la sensibilidad. Esto existe. A los 18 años necesito estar casado o tener una pareja estable para poder hablar de disfunción sexo. Bueno, entonces, más allá de este caso, hablando de todos los productos que hay en el mercado para quien sí quiere tratar un problema que ya detectó como un problema, ¿cómo finalmente se puede encontrar? Evidentemente, me imagino que va a decir que necesita atención médica. Bueno, aquí hay que hacer el diagnóstico preciso de cuál es la causa de la impotencia. Sí. O de la disfunción eréctil. Hablemos de disfunción porque la impotencia es un término... ¿Qué asusta? Sí, asusta, es impactante, es como decir cáncer. Entonces, es una palabra que encasilla al paciente en una situación de angustia a veces. Exacto. Disfunción eréctil engloba muchas cosas. Engloba eyaculación precoz, engloba falta de erección, engloba problemas de aneyaculación, engloba la impotencia y la flacidez completa y la imposibilidad de tener una relación satisfactoria. Todo eso es disfunción sexual. Ahora, si englobamos esto, debemos de ver cuál es la causa de esa disfunción, que puede ser de origen neurovascular, de origen psicogénico o asociado a otras enfermedades. Hay enfermedades como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, el cáncer en algunos casos o la cirugía que hacemos para pacientes con cáncer. Sí. Que les produce impotencia, impotencia secundaria. Entonces, haciendo el diagnóstico, tenemos claramente ya la causa y podemos ofrecer un tratamiento. Y hay varias fases del tratamiento. Iniciar primero con terapias no invasivas hasta llegar a lo plenamente invasivo. Ok. Lo no invasivo implica terapia oral junto con apoyo psicológico. Lo invasivo implica ya inyecciones intracabernosas dentro del pene o dispositivos de vacío. O bien llegar a la prótesis, que es lo más invasivo que puede haber y lo que finalmente es como uno de los últimos recursos. Pero hay que ir por etapas. Sí, no me imagino que no van directamente con la prótesis. Claro. Se había quedado un tema pendiente, no se me olvidó, ahora regresó a mi mente, que era el de la terapia. Ya vimos la parte médica con usted y se nos, la verdad sí, se nos quedó pendiente un tema muy importante, que era el de la gente que quiere ser atendida por un médico, por un psicólogo, por un sexólogo. Y dicen, la terapia es cara. Y todos ustedes coincidieron, por lo menos eso dijeron sus cabezas, que no era tan cara. Así es, no son terapias caras. Realmente cuando el paciente siente que tiene un malestar en su relación sexual, en su erección, puede acudir a una clínica de preferencia con un urólogo y que a la vez este mismo urólogo le presente un sexólogo para ver el aspecto emocional y apoyar el tratamiento que le prescribe el urólogo. Son terapias no muy caras, muy accesibles. Son consultas de 400, 500 pesos y ahí ya se les da el informe del costo del tratamiento. A seguir, en una sesión, asistiendo a la clínica, tiene casi, muchos pacientes resuelven casi el 100% ya de su problema. Pero ahí podríamos decir que es accesible para algunos. Esa cifra para otros puede no ser muy accesible. No, estamos hablando también de... Ahí es donde esté. Y ese sexólogo no le presenta a un urólogo, va a ir cojeando también su diagnóstico. Entonces no es que sea cara, es que nosotros ofrecemos en clínica en el momento en que el paciente lo demanda. Ya le costó trabajo levantar el teléfono y hacer la cita porque es un tema muy íntimo. Sí. Donde es muy difícil que como hombres, en este caso, la mujer lo acepta más, pero el hombre lo acepta menos. Nada más que la mujer lo disfraza más, ¿no? Ya a nosotros nos cuesta trabajo disfrazarlo. Ya no podemos salirnos de una disfunción eréctil. Entonces, de por sí nos cuesta trabajo levantar el teléfono al paciente que habla. Ya le costó mucho trabajo. Ya entró al teléfono, ya hizo la cita, ya acudió, quiere ir a una sala de espera individual. Nosotros ofrecemos sala de espera individual que no se ha visto. Se mete a una sala de espera individual donde nadie lo ve. De ahí pasa a la sala urológica. Se le hace su doppler, se le hace todo su estudio, su historia clínica, al criterio del urólogo. Aquí los que mandan en la clínica son los urólogos y los sexólogos. De ahí se le pasa otra vez a su sala individual y se le pasa a sexología. Porque el paciente ya lo está demandando, Ilana. Entonces eso es lo que cuesta. No es que las clínicas sean vendedores de productos, las buenas clínicas como nosotros. Nosotros estamos ofreciendo, en el momento en que el paciente ya entró por teléfono, le estamos ofreciendo un urólogo especializado en el tema y un sexólogo especializado en el tema. La frecuencia del tiempo. Proyecto EPD. Ya enfréntalo y dale psicología y urología. Que no se te vaya el paciente para que no se vaya cerrando la puerta de la clínica, cojeando con su diagnóstico, nada más urológico o nada más psicológico. Tú hablas desde el punto de vista de una clínica que maneja este tratamiento integral. Porque igual puede ir a ver al psicólogo y si el psicólogo dice, mira, yo te saco en seis meses, me voy a ir a seis meses. Oye, si el paciente ya lo que quiere es tener una erección para integrar su matrimonio. No lo mandes a seis meses, en una terapia, un año. Ya estamos en el tercer milenio donde ya no hay tiempo de ir. Yo ya estoy viendo caras de susto porque, por ejemplo, María Teresa quizá tenga una opinión distinta. Lo que puedo decir nada más es que ofrecemos en clínica urología y sexología. Aquí en la clínica mandan los urológos y los sexólogos. Ellos prescriben, ellos dicen en qué tiempo, si se va a controlar o se va a curar. Sí. Y ponemos de estructura. Ok. Obviamente que no es una terapia barata. Es costosa. Sí. Sí, si no le queremos. Pero lo vale. El calificativo de caro es costoso. Sí. Porque no es accesible para todas las personas. Sí. Si nos ponemos a evaluar el plano comercial de cada pastilla, de las más famosas que tenemos ahora. Ah, ese es otro tema. ¿Qué, pero por ejemplo, Viagra? Exactamente. Ajá. Que se utilizan y que es un buen medicamento y que da muy buenos resultados. ¿Cuánto cuesta? Vale aproximadamente 100 pesos cada pastilla. Cada pastilla. Cada pastilla. Y, pero, ¿cuántas pastillas hay que tomar más o menos? Depende del caso, obviamente. Pero. La situación. Unestimado. Afortunadamente no vemos pacientes como aquí el señor dice que tengan una gran carga emocional que les impida llevar a cabo una relación sexual adecuada. Sí. Generalmente, en la mayoría de los pacientes, arriba del 80% de ellos, localizamos la causa desde un inicio. Y se pueden tratar con terapia de primera línea. Entonces, terapia oral o terapia tópica. Sí. Eso responde perfectamente bien la mayoría de los pacientes. Sí. Porque si vemos las estadísticas, vamos a ver que entre 40 y 70 años, más o menos en el mundo, son 100 millones de pacientes que tienen disfunción eréctil. 100 millones de pacientes. 100 millones de pacientes. La tuve que repetir para poder más o menos abstraer. Pero el 10% acude. En todo. El 10% acude. Ahora, de esos que acuden, el 25% solamente tiene una impotencia, una disfunción eréctil moderada. Y el 10% tiene una disfunción eréctil severa. Sí. Entonces, estamos ante pacientes que pueden ser manejados adecuadamente con los medios que tenemos accesibles de primera línea sin llegar a una terapia tan, digamos, complicada administrativamente o complicada en un algoritmo de manejo para encaminar al paciente hacia un médico, hacia otro, hacia un sexólogo, hacia un psicoterapeuta. ¿Por qué no sucede eso? Tenemos pacientes con disfunción eréctil, pero no tenemos pacientes con disfunción eréctil, que impliquen disfunción eréctil. El sexólogo entra muy bien en los pacientes que tienen disfunción sexual, aparte de disfunción eréctil. Generalmente, la parte urológica de los pacientes con disfunción eréctil se puede resolver. Y lo que más angustia le causa al paciente es no tener una erección. Eso es lo que más angustia le causa al paciente. Si resolvemos ese problema primario y le mantenemos una erección adecuada para que tenga relaciones sexuales satisfactorias para él y para su pareja, estamos resolviendo el 90% de su problemática. Muy bien. Entonces, el sexólogo sí tiene una parte importante, pero no es primordial. Ok. No tenemos nosotros, en el Instituto Nacional de Cancerología, vemos pacientes, le voy a poner ejemplos, con cáncer de vejiga y con cáncer de próstata, que les quitamos vejiga y próstata y les quitamos nervios erectores. Todos los pacientes quedan impotentes, el 100% de esos pacientes. Sí. A esos pacientes los podemos tratar con terapia de segunda línea, como son inyecciones intracabernosas y se rehabilitan a su vida sexual. Y eso es suficiente para que su autoestima y su vida, su calidad de vida suba. Y son muy poquitos los que mandamos al departamento de psicooncología para que reciban apoyo. Generalmente, solitos se retroalimentan y pueden desempeñarse favorablemente en su vida diaria. Esa es la perspectiva del doctor Miguel Ángel Jiménez, urólogo. Gracias. A mí se me ocurre que la oferta del doctor Banjo es muy buena, porque en el fondo usted va a un lugar en donde le resuelven el diagnóstico, porque no todas las disfunciones eréctiles son por una causa, ¿no? Entonces habría que ir a un grupo de gente que realmente los condujera desde el punto biopsicosocial, como manejaba ya antes uno de los médicos. Es decir, biológicamente hay problema, primero. Segundo, hay psicológicamente problema, hay socialmente problema. Y ya con el diagnóstico, pues buscar el más adecuado camino. Ellos le están ofreciendo, para mi gusto, un paquete que es muy positivo. Y aparentemente, porque lo platicábamos entre líneas, es un costo muy razonable. Estoy de acuerdo en que no toda la gente lo puede pagar. No es barato, pero vivir no es barato. Si usted se muere, va a dar un hospital cualquiera, quién sabe si llegue, ¿no? Pero si lo mandan al inglés o algún servicio de primera, hasta el 2001, a lo mejor sobrevive uno, ¿no? Entonces sí es necesario tener un paquete integrado. A mí se me hace buena idea. Se les ofrece un paquete de plan de pago a los pacientes que van, Ilana. Y bueno, insisto, todas las enfermedades conllevan un 50% emocional. Nada más que a algunos pacientes se les entra más por el lado orgánico, dependiendo de lo que diga el médico. Y a otros más por el lado emocional. Es cierto lo que dice el doctor Miguel Ángel Jiménez. Con el tratamiento urológico es un cañonazo, también acertado, también estudiado. Porque ya llevan años en la investigación en esto, los urológos y on clinic igual. Para inmediatamente poderles, en muchos casos, tenerles una erección inmediata. Pero conlleva un factor emocional, porque ¿cómo va a manejar su erección si ya tuvo un duelo, ya tuvo un problema? No podemos dejar al paciente que se vaya sin el psicólogo. Es aventarlo así, sin cerrar el círculo. Oigan, nada más, Raúl, ya tenemos aquí tu opinión. Lo que pasa es que María Teresa no ha podido hablar y no estaba de acuerdo con lo que dijeron hace rato. Entonces le vamos a prestar el micrófono a María Teresa. Bueno, en cuanto a lo que decía el doctor, el urológico, en donde urología puede tratar el 90% de las disfunciones sexuales. Y el 10% se lo dejaban a los sexólogos donde había desviaciones o donde se incluía, además de la disfunción eréctil, alguna desviación. Que bueno, en la actualidad ya no se maneja el término de desviaciones. Y yo creo que cualquier ser humano, sea cual sea su manera de llevar su sexualidad, está lo físico y lo emocional involucrado. Y no nada más de él, sino de la pareja, en donde se interactúan ambos miembros de la pareja. Y es tan importante lo que está pasando emocionalmente en él como en ella en el momento de la interacción. Entonces puede de eso venir una disfunción sexual sin que necesariamente haya algo orgánico que lo esté ocasionando como primer brote, como que de ahí nace para ocasionar una disfunción sexual. Al final, la mejor es nada más la pura relación de la pareja, que esté mal, esté en un momento dado o con un conflicto, ve como consecuencia una falta de erección, una disminución en erección o una flacidez. Y ocasione de ahí, aparentemente, una disfunción sexual, pero sea más emocional. Es lo que yo quería comentar. Oigan, creo que nos tenemos que ir a un corte comercial. Pero bueno, evidentemente hay muchas cosas todavía que preguntar. Tenemos llamadas al aire 516-68985, es el teléfono en cabina, 10-03-2183, es el ICQ. Y tenemos la página de Radio Sexo, que ingresan a través de la página de Radio Activo. Vamos a un corte, regresamos. La frecuencia. Lo que vimos es que no porque no hemos hablado más del caso de las mujeres, de la anorgasmia, quiere decir que sean menos los casos. Y hay aquí como varios cuestionamientos. Entonces, uno, por ejemplo, en tu caso, Raúl, por ejemplo, ¿por qué no tratan el caso de las mujeres en un clinic? ¿No? ¿Qué podría ser ahí una entrada al tema? Lo estamos abriendo poco a poco. Se está terminando de armar un protocolo. Ya existe un protocolo, pero se está armando en un clinic México. Un protocolo para atender con todas las normas y con todos los requisitos, tanto de sexología como de urología y de ginecología, para armar un protocolo. Y lo puede haber el urólogo y el sexólogo. Claro que sí, ahorita pueden acudir mujeres, pueden hablar. Ah, ok. Y se les puede atender, claro que sí. Ok. Estaba también el tema del viagrafe femenino que tú, que tú aquí lo... ¿Quién de los dos? Bueno, digo, lo que pasa es que se ha buscado también la mejoría en lo que se refiere a la lubricación en la mujer. Es decir, para el estudio de todas estas cosas se maneja mucho el paquete de Master Johnson o de Kaplan, ¿no? Que son los que manejan desde la forma como se va haciendo la respuesta sexual humana, ¿no? Hay fase de excitación. En la fase de excitación es donde está el periodo de erección en el hombre y que corresponde a la cuestión lubricativa en la mujer. O sea, lo que es en relación a esto mismo es que la mujer se lubrica para permitir la relación sexual. Entonces, hay mujeres que no tienen una buena lubricación. Entonces, se ha buscado la forma de encontrar medicamentos que presionen para que la mujer se lubrique y pueda tener también la relación sexual. Va también el interés en el deseo de la penetración, en la erección del clítoris, que por cierto, en el principio se erecta y que durante la cópula, en la fase de meseta, se aplana un poco para que dejar que la relación sexual se haga. De lo que decía el doctor, la fase de movimiento, ¿verdad? El requerimiento del movimiento. Yo pienso que a lo mejor las chicas podrían subirse a cualquier microbus y con eso podría ser suficiente, ¿no? Sí, sencillo. A veces hay parejas que resulta que ya hay penetración. Miren, ya no tenemos mucho tiempo. Creo que lo ideal sería hacer una especie de conclusiones, si se puede hacer, ¿no? Después de estas dos horas, a varias conclusiones creo que hemos llegado. Y también, obviamente, que cada quien diga los teléfonos en donde se les puede encontrar, centros de atención. Vaya, yo creo que aquí cada quien tiene su propia información. Entonces, bueno, a manera de conclusión, no sé quién quiera, quién quiera empezar. ¿Qué conocen? Ah, bueno, gracias. Otra vez. Le damos privilegio a los... Gracias. Bueno, también tenemos nuestras ventajas. Entonces, ¿qué me... el teléfono, verdad? Sí. ¿En dónde? Bueno, mi teléfono es el 53636646. Y si quieren, a los que están en la computadora, si quieren entrar a la página de Internet, es www.sexualidad.ws. María Teresa Hurtado, aquí básicamente es también atención de terapia. Es decir, explicar un poco de la página, qué pueden encontrar en la página y a dónde pueden acceder después de entrar a la página. Ok. En la página pueden encontrar información acerca de las disfunciones sexuales, cuáles son, más o menos en qué caso se caracterizan. No hay tratamiento ahí en la... por obvias razones. El tratamiento tiene que ser de manera... de manera, este... personal. Y... pueden encontrar talleres. También nos dedicamos a dar talleres. Talleres para adolescentes, talleres para niños, talleres acerca de sexualidad. Entonces, este... ahí pueden tener información. Y también si quieren dudas, sí mandan por ahí su correo, este, con algunas dudas. Perfecto. Doctor Alejandro Rosas. Tenemos allá el micrófono también. Sí, gracias. Bueno, nosotros nos pueden... ustedes se pueden comunicar con nosotros a través del 5263-9112. Son los teléfonos... es uno de los teléfonos de la Dirección General de Salud Reproductiva, en donde estamos ayudadas a sus órdenes. La dirección es al menos 213, en el... desde el cuarto, quinto y sexto y séptimo piso. Ahí estamos a sus órdenes para cualquier aspecto relacionado, no exclusivamente sobre sexualidad, sino ya habíamos platicado algo sobre el uso de la práctica de la planificación familiar a través del uso de un método anticonceptivo que puede ser definido o seleccionado a través de una libre elección por la persona que decida utilizar un método anticonceptivo. Raúl Van Holtz. Sí, cómo no, Ilana. Estamos en Non Clinic México, en el 52-50-67-67. 52-50-67-67, a sus órdenes atendemos disfunción eréctil, eyaculación precoz, igual de parejas, y que no se espere, que usted merece llevar una vida sexual de pareja íntegra, que maneje con ternura y pasión su relación humana. Gracias, Raúl. Rapidísimo, doctor Miguel Ángel Jiménez. Nada más les quiero recomendar que hay que identificar plenamente la causa de la disfunción eréctil, dar tratamiento adecuado para esa causa y resolverla aún con métodos invasivos como pueden llegar a ser las prótesis. La disfunción eréctil es una enfermedad que debe ser manejada por un especialista. Los urológos, cualquiera que tengan los pacientes, pueden acudir con él y les puede ayudar. Muchas gracias, doctor. Doctor Carlos Gutiérrez Martínez, nos quería hacer una invitación, ¿verdad? Te doy permiso. Y nosotros vamos a tener un evento el día de mañana en el auditorio principal del World Trade Center, FEMES. FEMES es una federación que trabaja en sexualidad y que agrupamos aproximadamente a 60 instituciones que hacen muchas, muchas cosas relativas a sexualidad. Entonces vamos a tener una plática en relación a diferenciación sexual e influencia hormonal en el desarrollo sexual temprano que nos va a dar una doctora del Instituto de Perinatología. Ellos trabajan muy bonito. Habíamos hablado con el doctor García Cavazos. Él nos manda a esta persona que es el jefe. Es el subdirector de ahí de Perinatología. Vamos a ver también respuesta sexual humana con el doctor Jaime Jasso. Es un ginecobstetra que también es biólogo de la reproducción y que es de los pocos ginecobstetra que sí sabe de sexualidad. Y criticaban a los ginecobstetra. Luego vamos a ver respuesta sexual masculina con el doctor Héctor Columba. Disfunciones sexuales femeninas con el doctor Carlos Gutiérrez. Disfunciones sexuales masculinas con el doctor Fernando Ugarte Romano. Seguramente lo conoces también, un neurólogo de mucho mundo y hasta... En fin. Y estamos cordialmente invitándolos. Les voy a dar tres teléfonos en los que les pueden informar de la situación para conectarse a este evento. Empieza a las ocho y media de la mañana. Termina a las tres de la tarde. Es en el auditorio principal del World Trade Center, entrando por las calles de Filadelfia o Pensilvania. Ah, yo siempre me hago bolas, la verdad. ¿A quién le digo? Sí, en la Nápoles. Pero no tiene problema. Y los teléfonos son... El World Trade Center es... Es fácil de encontrar. Los teléfonos son 55156103. 52, 72, 16, 61. Lo estoy haciendo como es... No, ¿sabe qué es la ventaja? Miren, lo que también queremos platicarles ya para despedir este programa es que todos estos teléfonos, todas estas direcciones, páginas electrónicas, las pueden encontrar también a través de la página de Radioactivo. Los teléfonos que no tengamos en este momento se escriben y se pasan a la página de Radioactivo, que tiene mucha información y que pueden escuchar cápsulas dentro de RadioSexo que van a estar pasando a lo largo del día. Y, por supuesto, no dejen de escuchar el resto de los turnos en vivo. Sí, Raúl, ya para despedirnos, despedirnos. Lo que quiero decir al auditorio, una disculpa si se entendió mal el término de calentar. Lo que quise decir es excitación desmedida. Es una excitación extrema, pues... Es una buena manera de... Es algo para que se entienda que realmente ha hecho mucho daño a la sociedad el ser acelerados. Otra cosa es precipitar. No hay prisa. No hay prisa. Lo digo con todo el respeto a todo el auditorio. Lo que quise decir es no excitarse sin tener un control mental y de corazón para actuar. Lo que quise decir es hay que tener discernimiento. Lo que no es válido es la excitación en exceso. Muy bien. Hay que ir en búsqueda de la erotización. Retomarla nuevamente de manera global, todos en conjunto. Muchas gracias, Raúl. Gracias a todos. De verdad, muchas gracias por haber estado en este programa. Y bueno, pues siguen, decíamos los turnos en vivo. Sigue Lucila con qué hacer antes y qué hacer después. Es decir, medidas, cuidados, responsabilidades. En fin, siguen todos los turnos en vivo. Después de Lucila viene Fernanda Tapia con la moral y el sexo. Después estará por aquí Leonora Milán que tiene en su espacio homosexualidad en jóvenes. En fin, falta un montón de cosas todavía hasta la una de la mañana. O sea que todavía hay actividad en Radioactivo 98 y medio. 516-689-85, teléfono en cabina, 10-03-21-83, ICQ. Y en la página que pueden encontrar todo tipo de información. Cápsulas, ligas a otras páginas, centros de atención. Y que tú me pediste que diera un teléfono que se nos estaba pasando, ¿verdad? De la Sociedad Mexicana de Urología, 5740-0514. 5740-0514. Nos vamos a despedir ya en estos momentos. ¿Todavía tenemos tiempo? ¿Sí? ¿Seguros? Pues seguimos, pues platicamos que otros turnos hay. Porque además nos quedamos nada más en Leonora. Y sería una injusticia no mencionar a los demás, ¿verdad? Bueno, vamos a tener, además de Leonora, que va a tratar el tema de homosexualidad en jóvenes. Entonces, después tenemos a Ricardo Zamora. Tenemos a Eric Martino, que va a estar tratando el tema de sexo y drogas. Que va a estar también bastante interesante. Vamos a tener a Ricardo Zamora con el tema de swingers. Vamos a tener música continua durante una hora. Toda la programación que la gente estuvo pidiendo a través de la página de Radioactivo. ¿Qué es lo que querían escuchar? ¿Cuáles son las canciones que a su juicio son las más eróticas? ¿Podríamos decir? Son las canciones que van a poder escuchar en ese espacio. Vamos a tener, por supuesto, en punto de las 11 de la noche, dos horas de Brian. Vamos a tener con Uriel, sexotántrico. En fin, que consta que estamos abarcando todos, absolutamente todos los temas que podrían tener que ver con sexo. Y en punto de las 12 de la noche, vamos a tener a Eric Martino, junto con... Quien sería Consuelo, que van a tratar Punto G y Consoladores. Estamos ya a punto de despedirnos. Muchas gracias otra vez a todos. Yo soy Ilana Sol. Y ahora sí, ya nos vamos, ¿verdad? Hay un tema muy importante, Ilana, que se debería de tocar mucho y dejar bien claro a todo el auditorio lo que es la masturbación. Nunca se ha llegado a un acuerdo en una mesa que sí es buena, que sí es mala, que sí... Porque nunca se ha cerrado verdaderamente ese temazazo tan importante para todo el radioescucha, que quieren saber qué es la masturbación. No vas a tener un tema que... Seba, lo que pasa es que se ha tratado en todos los programas, por ejemplo, en el Mañanero, que fue Pregúntele al Mañanero, creo que fue uno de los temas de los que más se preguntó. El hecho de que fuera un espacio dedicado a preguntas del auditorio dio pie para que se preguntara mucho al respecto y en todos los espacios llegará. Incluso, por ejemplo, con Consuelo y con Erick Martino, en Punto de las 12 de la noche, se va a tratar el tema de los Consoladores y del Punto G. Y seguramente ese será como el tema medular. Pero bueno, ya nos vamos, ahora sí. Ahora sí. Muchas gracias por haber escuchado. Quédense en Radio Sexo. Adiós. Sexto. 24 horas de sexo en Radio Activo.